Música Música Vámonos a tu alcalde. ¿Vámonos a tu alcalde? Porque quiero mis penas olvidar Y así contento por siempre hasta la eternidad Si tú eres mi niña y pico a pasear en mi barquito velero con rumbo al alta mar que bonitas, que bonitas que son las olas del mar cuando vamos navegando unas vienen y otras van el lucero y la luna resplandece mucho más para alumbrar el camino que a puerto nos llevarán la sede solo la ruta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Hasta el amanecer! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Nació mi mar Me cerrará Y como yo soy su hijo Nací 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 Y como yo soy su hijo Nací 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 ¡Gracias! 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 Creo que esto es pro Locero ¡Gracias! 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 ¿La necesito? Sí, sí la necesito No, pero no importa Pero una ayuda a la otra ¿Sabes por qué? Porque mira, así la coja, la coja ¿Por qué? No, todavía no, todavía no está ¿Qué haces tú? Esos son licores No tenía de estos que se me van a quemar Yo te lo dije antes Ya, ya no te vayas para abajo Me costó rara ir a buscar Códelo con las manos Códelo con las manos Sí, jejeje Ven para acá Comunicado de la... Yo puse esta la soya ... Cuidado, cuidado ... ... ... ... ... ... ... Hola Julia ¿Cómo estás mi niña? Me alegro de verte ¿Qué? ¿Qué? ... 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